La Mento se envuelva por la sombra de la sentencia. El PSOE consultará a sus militantes el pacto de gobierno. El PSOE de Huelva respeta la decisión judicial y recuerda que no ha habido enriquecimiento ni financiación irregular. Duarte lamenta que la sombra de la corrupción se extiende sobre Huelva con dos socialistas condenados. La Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva elogia la fortaleza del partido en la provincia tras cosechar el 10 de noviembre una nueva victoria. Diputación aporta 1,5 millones de euros a los municipios de la provincia para las obras del PFA. González reclama al gobierno central celebridad con las obras del túnel de San Silvestre para garantizar el agua. La FOE se suma a las actividades por la celebración del tercer día mundial del comercio. El delegado de Agricultura se pone a disposición del sector de los frutos rojos. Los distritos sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña fomenta entre usuarios y profesionales el uso adecuado de antibióticos. Giasa se suma a la celebración del Día Mundial del Retrete. La venta de vehículos de ocasión sigue a la baja con una caída del 14,8%. Mujeres almonteñas en el Cartapacio de Ciencias. Historia portátil de Doñana por dos almonteños. Ilusiona organiza varias actividades. Un concierto en memoria de Rafael Serna recauda para una planta de jóvenes con cáncer en el Virgen del Rocío. Almonte suena a Disney en el Teatro Salvador Tábora. Mes de la infancia en Almonte. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almonte y asociaciones para la campaña de Navidad. Desfile de moda en el TIECEMA para el 30 de noviembre. Lamento se envuelva por la sombra de la sentencia. Ignacio Caravallo defiende la inocencia y honradez de Juan Márquez que ha sido condenado. El resto de los partidos señala al PSOE y las consecuencias de la corrupción en el fallo. Las frases más destacadas son Ignacio Caravallo. Las responsabilidades políticas por este caso fueron asumidas hace años con dimisiones. Manuel Andrés González. Es un día muy triste. La sentencia confirma que la corrupción campó a sus anchas en Andalucía. Por su parte, Julio Díaz mantiene que es uno de los casos de corrupción más grandes de Europa y ha afectado también a Huelva. Rafael Sánchez Rufo toca que asuman las responsabilidades políticas y trabajar porque no se repita más. María Gracia se han perdido muchas oportunidades con esos 600 millones de euros en un momento muy difícil. Rafael Segovia sostiene que es una sentencia necesaria que deja en evidencia una larga etapa de corrupción en el PSOE. El PSOE Dalmonte publica que consultará a sus militantes sobre el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. La votación en la consulta podrá realizarse de manera presencial el sábado 23 de noviembre, horario según tu agrupación. También se podrá solicitar el voto online antes de las 8 de la tarde del jueves 21 de noviembre a través del portal www.mipesoe.es. El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha mostrado el respeto a la justicia tras pronunciarse con la sentencia de los ERE. En este sentido ha recordado que no ha habido ni enriquecimiento ni financiación irregular. Por ello Caraballo ha lamentado profundamente que los hechos se hayan sucedido. De esta manera hay que personas inocentes tengan que pasar por estas penas. Así no ha dudado en ningún momento de la inocencia en radez del exdirector general, el onubense Juan Márquez, los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Tanto es así que el fallo prueba claramente que no se ha enriquecido ilícitamente ni se han llevado un euro. Además, ha indicado que en este momento no hay ningún político en activo con implicación en ninguno de los hechos que se ha llevado a juicio. Es más, las responsabilidades políticas por este caso fueron asumidas hace años con las dimisiones, renuncias y alejamiento de la vida de política de todos. El portavoz del PP en la Diputación Provincial, Juan Carlos Duarte, ha lamentado que el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia en España lo ha protagonizado el PSOE, con un fraude de 680 millones de euros de dinero público que los socialistas utilizaron para perpetuarse en el poder y que tiene sus ramificaciones en la provincia onubense. En este sentido, Duarte ha señalado que se trata de una triste noticia para Andalucía y para Huelva, pues dos socialistas de la provincia, como Juan Márquez, exdirector general de Trabajo y Jacinto Cañete, exdirector de la agencia IDEA han sido condenados, el primero a 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación, mientras que el segundo a más de 8 años de inhabilitación. Asimismo, el Popular ha resaltado que lo que eran cuatro golfos, como dijeron en su día desde el Partido Socialista, ha quedado en la mayor trama de corrupción y saqueo de las arcas públicas. La ejecutiva provincial del PSOE de Huelva ha elogiado la fortaleza del partido en la provincia tras cosechar el 10-N, una nueva victoria. En la reunión de la misma, el secretario general de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, ha destacado y agradecido la confianza depositada en el Partido Socialista, que hace que se siga erigiendo como la única fuerza útil de referencia para esta provincia, para esta comunidad y para este país. Unos magníficos resultados electorales que han hecho posible que el Grupo Parlamentario Nacional del PSOE de Huelva pase a tener seis miembros, como ya ocurriera en 2008 y en anteriores legislaturas, lo que corrobora el liderazgo incuestionable del PSOE en la provincia de Huelva, al haber ganado en 72 de 80 municipios. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha firmado esta mañana el convenio de colaboración entre el Ente Provincial y los municipios de la provincia para la financiación de los materiales de las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario, que con 150 obras creará unos 8.500 puestos de trabajo y donde se prevén alcanzar unos 165.000 jornales en la provincia de Huelva. Por parte de la Diputación de Huelva, que asume el pago del 25% del coste de los materiales, corresponde un total de 1.500.000 euros, que es sumado a los 4.498.000 que aporta la Junta de Andalucía. El 75% restante hace un total de 5.998.000 euros, cifra que sufraga la totalidad de los gastos de material que requiere el programa. Este importe, sumado al que aporta el Servicio Público de Empleo Estatal, que asciende a 13.327.000 euros, hace un total de 19.325.000 euros en la provincia de Huelva. El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el compromiso de la nueva Junta de Andalucía con los regantes y con la provincia onubense, después de que ésta haya enviado toda la documentación del proyecto del desdoblamiento del túnel de San Silvestre al Ministerio para la Transición Ecológica. González ha reiterado que se trata de allanar el camino pese a no tener competencias la Junta, ya que la ley es muy explícita y establece que el túnel de San Silvestre es una obra de interés general del Estado que tiene que capitanear el Gobierno de España. El túnel de San Silvestre, incluido en la Ley del Trasvase, que fue aprobada hace un año y medio en el Congreso de los Diputados, en el que es una de las obras más necesarias de la provincia, ya que posibilita el suministro de agua al 90% de la población de Huelva. Además de esta infraestructura, depende uno de los principales sectores de la economía provincial, como es la agricultura. A partir del mediodía de hoy, un acto festivo será el centro de la celebración del Tercer Día del Comercio, un evento organizado por la Asociación Representativa del sector en la provincia de Huelva Comercio, integrada en la FOE. En su tercera edición, se pretende con este día poner el punto de mira en una actividad que se conviene por su peso en un sector esencial en la economía de Huelva. Con este motivo, se quiere homenajear a 29 personas, empresarios y trabajadores de diferentes empresas establecidas de la provincia, con el fin de dar significado al papel que cumple la sociedad en la que prestan su servicio. El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, manifestó su satisfacción por la acogida que tiene entre el sector este día conmemorativo, dado que es una obligación visualizar a quienes día a día se afana en dinamizar nuestras ciudades. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, ha destacado el potencial de la fresa y el resto de frutos rojos de la provincia de Huelva en los ámbitos regional, nacional y europeo. Estamos a disposición de un sector que sostiene el 99,7% de la producción de Andalucía, que lidera el mercado español y con él el europeo. Ha declarado en la sede de Moguer, cuna de Platero S.E.C.A., durante la inauguración de la jornada técnica, presentación de los nuevos proyectos de transferencia e investigación en el cultivo de la fresa y otros frutos rojos, organizada por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. El presidente de IFAPA, José Cara, ha presidido, asimismo, la apertura de ciclos de ponencias, junto al alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y el presidente de Moguer, cuna de Platero, José Manuel Márquez. Los distritos sanitarios de atención primaria Huelva Costa y Condado Campiña han puesto en marcha una estrategia dirigida a concienciar a usuarios y profesionales sobre los riesgos asociados al uso indebido de antibióticos, un problema de salud pública a escala mundial del que viene alertando desde hace tiempo los principales organismos internacionales en este ámbito como la OMS. Esta iniciativa, con la que ambos distritos del Servicio Andaluz de Salud se adhieren a la conmemoración esta Semana del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, promovido por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, consta de diferentes actividades, entre ellas se encuentran el desarrollo de una campaña informativa que incluye la distribución en los centros de salud de sus respectivas áreas, de dípticos y un cartel elaborado para la ocasión con mensajes claros y directos acerca del consumo y la prescripción de estos fármacos, así como la organización de sesiones formativas abiertas a la ciudadanía y la difusión de protocolos y pautas de actuación dirigidas al personal médico. La empresa pública Giasa se suma a la celebración del Día Mundial del Retrete, desde que se pone en marcha la campaña No Alimentes al Monstruo de las Cloacas, con la que el sector de los servicios de agua urbana pretende sensibilizar a la población sobre los efectos altamente nocivos que provocan los productos no aptos para ser desechados a través del inodoro, en especial y en los últimos años, las toallitas húmedas. Estas toallitas tienden a retenerse en las paredes de las redes del alcantarillado y colectores, lo que provoca madejas de distinto tamaño en función de los diámetros de las tuberías de saneamiento. El agua termina provocando el arrastre de esas madejas, que deriva en atascos que colapsan las cabeceras de las plantas depuradoras, con los sobrecostes económicos y medioambientales que conlleva, y además el elevado riesgo de inundaciones en situaciones de lluvia intensa. La provincia de Huelva ha liderado la caída generalizada de Andalucía de las ventas de vehículos de ocasión. En el mes de octubre, hasta un 14,76% se redujeron las operaciones respecto al año anterior frente a la media andaluza del 8,94% y al 0,1% de subida nacional registrado el mes pasado. Los datos aportados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos reflejan un total de 2.419 operaciones cerradas en la provincia onubense, con vehículos de segunda mano de los que 309 correspondieron a la gama de comerciales. Los dos datos de Huelva, en términos absolutos, al igual que la cifra de ventas de turismos y todoterrenos, 2.110 en octubre son las más bajas de la comunidad andaluza, donde ninguna otra provincia ha experimentado un retroceso mayor en las ventas de vehículos de ocasión. La quinta edición del magazín Cartapacio de Ciencia está enmarcado bajo el subtítulo Almonteña y se presentará próximamente. Con esta edición se pretende visibilizar el talento que atesoran las vecinas de Almonte, almonteñas pioneras en sectores de responsabilidad, mujeres y niñas dignas de orgullo y referentes en el pueblo y fuera de él, lideresas dentro del tejido asociativo, académico, artístico, político, deportivo, empresarial, agroganadero y científico. En este magazín se sigue conservando la línea editorial en pro de la promoción del municipio de Almonte, su recurso, su riqueza, su patrimonio y su gente, en este caso sus mujeres y niñas. La ilustración de la portada es una obra denominada Cuerpo y Sangre de Miria Picón, licenciada en Bellas Artes y artista almonteña. Los almonteños Juan Villa y Juan Francisco Ojeda estructuran este nuevo libro a partir de una serie de capítulos que arrancando de la prehistoria llegan hasta el día de hoy con la doble pretensión de aportar datos y dar pie a la reflexión sobre la situación y el futuro del parque. Informar de la trayectoria de siglos por la que ha ido caminando su historia hasta nuestros días, todo en un lenguaje accesible apoyado en mapas, gráficos, documentos originales e ilustraciones. Obra de Daniel Bilbao para su más cómodo entendimiento. La Asociación AFKAL quiere reconocer el legado que dejan estos autores almonteños y dan la enhorabuena por su nueva obra. El Grupo Independiente de Ilusiona organiza dos actividades. La primera de ellas será el 20 de noviembre a las seis y media de la tarde en la Casa de la Cultura de Almonte, donde se contará con la presencia de Euleterio Sánchez El Lute. La segunda actividad se trata del Proyecto Ferdoñana. Este jueves a las seis de la tarde en la sede de Ilusiona tendrá lugar una charla-coloquio de puertas abiertas sobre iniciativas para la sostenibilidad del sector de los frutos rojos. Ana Martín Pérez, de la plataforma SAI, será la ponente encargada de ofrecer esta información a nuestros agricultores para estar a la vanguardia de la agricultura. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha recibido en el Ayuntamiento a algunos de los artistas participantes en la Gala por la Vida Memorial Rafa Serna, que se celebrará en Fibes el 20 de noviembre con un cartel conformado por tres artistas que repasarán la vida y la obra de Rafa Serna. Los beneficios se destinarán al Proyecto de Creación de la Planta Cero, Unidad Oncohematológica de Adolescentes del Hospital Virgen del Rocío, que promueve la asociación Andex Sevilla, tal como señala el Ayuntamiento en un comunicado. La gala está organizada por la Hermanda del Rocío de Sevilla con la colaboración del Ayuntamiento, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores y de Fibes, y se enmarca dentro de la obra social Corona de Amor, promovida por la Hermanda Matriz de Almonte con motivo del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. El Ayuntamiento de Almonte, a través de la Ciudad de la Cultura, organiza un espectáculo para este sábado 23 de noviembre. Se trata de un concierto dedicado a bandas sonoras de películas de Disney, en el Teatro Municipal Salvador Tábora de Almonte, en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, y la entrada es gratuita. El concierto será ofrecido por la Banda Municipal de Música de Almonte. También se invita al público, niños y adultos, a que acudan al concierto disfrazados de su personaje favorito de Disney. Almonte celebra este noviembre el mes de la infancia. Ayer se encendió la Catedral Efímera de Azul para la celebración del Día Internacional de la Infancia. El próximo día 20 de noviembre tendrá lugar este día. A las cuatro y media de la tarde se prevé la inauguración de las placas Ciudad Amiga de la Infancia, en la entrada de Almonte por la carretera de Rociana, en el letrero de bronce de Almonte. A las cinco de la tarde, taller de Globoflesia en la Plaza Virgen del Rocío. Y a las seis de la tarde, lectura de un manifiesto por parte de alumnos de la Canariega. También habrá actividades para el 23 de noviembre. El Ayuntamiento de Almonte firma un convenio de colaboración con las asociaciones Arco del Chaparral, Red de Comercio Solidario y Asociación de Empresarios de Almonte para la promoción de actividades enmarcadas dentro de la campaña de Navidad 2019. La Hermandad del Cautivo del Grupo Joven de Almonte ha organizado un desfile benéfico para nuestra hermandad. En dicho desfile colaborarán empresas locales y artistas de nuestro pueblo. El desfile de moda será en el Ciezema el 30 de noviembre a las 12 y media de la mañana y tiene un precio de 5 euros. Una vez finalizado el desfile, tendrán una cantina con comida y refrescos con precios populares. En dicha cantina se realizará el sorteo del traje de flamenca donado por la empresa Tifosi y un detalle de armario vintage que va incluido en el precio de las entradas. También se sorteará un almuerzo en el Chiringuito Tugán para el tiempo estival. Lamento se envuelva por la sombra de la sentencia. El PSOE consultará a sus militantes el pacto de gobierno. El PSOE de Huelva respeta la decisión judicial y recuerda que no ha habido enriquecimiento ni financiación irregular. Duarte lamenta que la sombra de la corrupción se extiende sobre Huelva con dos socialistas condenados. La ejecutiva provincial del PSOE de Huelva elogia la fortaleza del partido en la provincia tras cosechar el 10 de noviembre una nueva victoria. Diputación aporta 1,5 millones de euros a los municipios de la provincia para las obras del PFA. González reclama al gobierno central celeridad con las obras del túnel de San Silvestre para garantizar el agua. La FOE se suma a las actividades por la celebración del tercer día mundial del comercio. El delegado de Agricultura se pone a disposición del sector de los frutos rojos. Los distritos sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña fomenta entre usuarios y profesionales el uso adecuado de antibióticos. Giasa se suma a la celebración del Día Mundial del Retrete. La venta de vehículos de ocasión sigue a la baja con una caída del 14,8%. Mujeres almonteñas en el cartapacio de ciencias. Historia portátil de Doñana por dos almonteños. Ilusiona organiza varias actividades. Un concierto en memoria de Rafael Serna recauda para una planta de jóvenes con cáncer en el Virgen del Rocío. Almonte suena a Disney en el Teatro Salvador Tábora. Mes de la infancia en Almonte. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almonte y asociaciones para la campaña de Navidad. Desfile de moda en el Tiezema para el 30 de noviembre. Desfile de moda en el Tiezema para el 30 de noviembre. ¡Gracias!